Me enamorado de él, en mi corazón he muestido, es un himno de las paredes. Y cómo no decirle que yo le amo, cómo no decirle que yo le adoro, cómo no decirle que él es mi vida. Y cómo no decirle que yo le adoro, cómo no decirle que yo le adoro, cómo no decirle que él es mi vida. Y cómo no decirle que yo le adoro, cómo no decirle que yo le adoro. ¡Gracias! ¡Gracias!